Bueno, y pues vamos a empezar con nuestra historia. Pues más que nada es para que ustedes vean que si nosotros hemos podido, ustedes pueden. Nací en Irapuato, Guanajuato, una ciudad preciosísima, muy chica. Me llevaron a la ciudad de Ensenada, un bello puerto en Baja California. Ahí viví toda mi niñez, toda mi adolescencia y hasta ahorita. A mí me dieron estudios de, tuve que estudiar secundaria y comercio al mismo tiempo porque no alcanzaba para más, pero ellos quisieron darme una carrera corta, pero carrera. Lo bueno de todo eso fue que ahí conocí al que ahora es mi esposa por medio de una amiga. Iba a ser una quinceañera y yo necesitaba chambelán, entonces me lo presentó y ahí nos conocimos. Ahí empezamos de novios, después nos casamos, tenemos tres hijos y pues en ese tiempo de recién casados, pues vivimos muchos ajustes que dolían, pero pues es como todo, o sea, todo lo que vale la pena. Hay que hacer algunos sacrificios, algunos esfuerzos. Después nos hicimos comerciantes, duramos alrededor de diez años de comerciantes, cambiamos de negocios como unas diez veces y pues yo siempre he sido una seguidora, siempre a donde él iba y voy. Él siempre ha sido muy luchón, yo lo admiro, lo respeto y lo quiero mucho porque aún de habernos casado jóvenes, pero él supo sacarnos adelante y todavía lo sigue haciendo, sigue trayendo los pantalones bien puestos. Nosotros a este negocio hemos entrado dos veces, somos reincidentes. La primera vez yo recuerdo que estábamos en un negocio que era una veterinaria, ahí nos mostraron por primera vez la información, bueno, se la mostraron a mi esposo, él llegó a la casa con todos los papeles y me dijo que cómo estaba más o menos el asunto, yo no le entendí nada y hasta ahí llegó, nunca más nos volvieron a hacer seguimiento ni invitarnos a ningún evento, a nada. Entonces, pues yo realmente no hicimos nada, pero una cosa que sí hacíamos era cuando nos volvían a invitar, decíamos que ya sabíamos todo, que este negocio no funcionaba. Y así a mucha gente le hicimos que se bajara del negocio porque la gente creía en nosotros porque ya teníamos negocios, entonces se suponía que ya sabíamos de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Aunque la verdad no sabíamos nada de este negocio. Entonces así empezamos, llega por segunda vez la oportunidad a nosotros. Yo recuerdo que teníamos un negocio donde estaba Pedro Sicaeros, si lo conocen, él trabajaba con nosotros, entonces llega mi esposo muy contento con su cajita y llega, ¿sabes qué? Acabo de entrar otra vez al negocio y, no hombre, Pedro, bueno, no lo conocieron antes de este negocio, pero él era una persona que de diez palabras ocho eran malas palabras. Entonces, y yo enojada, pues también no soy, no era nada, no era una perita en dulce, era bien agresiva. Entonces entre los dos le dijimos hasta de lo que se iba a morir, que le habían visto la cara, que como era posible, que dos veces, que una como quiera, pero ya dos veces y así le dijimos tantas cosas. Pero él, lo que él vio fue que, aun cuando no nos hayan explicado anteriormente bien el negocio, esta vez él vio que podíamos lograr nuestros sueños. Y él se aferró y dijo, ¿saben qué? Con ustedes o sin ustedes. Y le dijo otras cuantas cosas más a Pedro, que al rato les va a decir cómo le dijo exactamente. Pero, entonces, yo lo vi tan firme que le dije, ok, pero yo necesito saber de qué se trata, porque yo no he visto el plan, yo no sé ni qué. Entonces ya, este, me llevó a ver el plan. Y en esta ocasión lo estaba dando nuestra diamante, este, Giovanna Bazán. Al verla, ella, pues, me motivó un montón. Me sentí, híjole, dije, no, todo lo que dice, este, lo podemos hacer y todo. Pero yo tenía muchas trabas mentales. Yo dije, híjole, pero si tengo que ser como ella. Si yo, en la escuela, prefería reprobar las materias que pasar enfrente, estar hablando y diciendo que poesías y que todo eso, no, hombre, cero, yo me ponía roja y no, prefería de plano no hacer la materia. Entonces, este, yo la veía como ella hablaba bien y decía, no, yo no lo voy a poder hacer. Pero conforme pasó el tiempo, ya, pues, me di cuenta que realmente vas a ser como tú eres. No tienes que ser como nadie más. Tú vas a hablar tu experiencia y cómo tú eres más. De alguna persona se va a identificar contigo. Entonces, ya eso me dio confianza, empezamos. Entonces, había que dar el plan. Mi esposo, bien valiente, se aventó a dar el plan bien rápido, que traía sus hojas para dar el plan. Era de dos horas en aquel entonces. Él, este, empezó a dar el plan y después ya me empujó a que yo también lo hiciera, porque, pues, hicimos, cometimos muchos errores, muchos errores que, por falta de asesoría, no sabíamos que había que consultar. Entonces, hicimos cosas que no debíamos de haber hecho. Una de ellas, pues, fue dejar nuestros negocios al 9%. Entonces, ahí fue, este, pues, andábamos ya en crisis económica, pero feo. Tuvimos que empezar a dar planes por todos lados. Yo iba por un lado, él por otro. Nos daban las 11 de la noche y nos reuníamos en el Dennis. Y ahí, con la gente, llevábamos, este, prospectos y todo. Y nos daba a la 1, 2 de la mañana. Ni cuenta nos dábamos. Andábamos tan entusiasmados que se nos iba el tiempo. Trabajamos con metas. Yo fui a un seminario antes que Alfredo. Él andaba en México, en ese entonces, este, queriendo grabar, porque él, su sueño, ser artista y no sé qué cosas. Entonces, él andaba allá. Yo fui a un seminario y me encantó, me gustó tanto que dije, híjole, ¿dónde estaba todo esto que yo no lo conocía? Y que le hablo y le digo, ¿sabes qué, Alfredo? Ven, te deja todo eso. No, no, no. Aquí vamos a lograr lo que nosotros queremos y que no sé qué. Y ya se regresó. Después de eso, fuimos a una convención. Ya ese fue para rematar, para hacer nuestro compromiso más grande. O sea, si ya habíamos visto algo después de la convención, hombre. Veníamos en el avión dando planes. No, no, se nos hacía largo el tiempo para llegar a la casa. Y en esa convención, de veras, que vi algo que me encantó. Y fue el entusiasmo de toda la gente. Me di cuenta que nosotros podíamos lograr lo que queríamos, porque las personas que estaban ahí enfrente eran igualitas que nosotros. O sea, no tenían nada más. Y yo recuerdo que estábamos en el cuarto y le digo, Alfredo, ¿sabes qué? Estoy bien emocionada. Y como yo no he sido muy extrovertida, siempre, en cierta forma he sido introvertida, más reservada y todo. Entonces, yo veía que ahí en la convención la gente estaba tan emocionada. Estaba grita y grita, yes, yes. Y hacían escándalo y todo. Entonces, yo me agarró en el espejo y estaba ahí practicando el mentado, yes. Y yo le decía, ay, Alfredo, es que no me queda. No sé cómo hacerle. Yo quería ser igual que los demás, pero no sabía cómo hacerle. Y ahí estoy, yes, practicando, ya sea para un lado y para otro. Y, ay, no, hasta que ya, pues, Alfredo se atacaba de la risa porque... Pero es que es otro mundo, pues, otro mundo. Todo este negocio, todo el rollo de las convenciones, de los rallies, es otra cosa que no, en lo personal, yo no había visto. Entonces, así empezamos a crecer. Llegamos en siete meses a plata. Hacíamos, no sé, miles de cosas. No sabíamos ni de crossline ni de nada de eso. Todo fue muy natural, muy espontáneo. Entonces, así crecimos. Con errores y como fuera, crecimos. Entonces, ahora lo que vemos es de que ya con tantas cosas, tanto sistema, tantos eventos, o sea, el negocio se puede hacer rapidísimo. En tres meses tú ya puedes estar calificando a plata, si tú quieres. En tres meses ya el sistema no tiene pierde. Ya que tuvimos un ingreso en México, pues, más o menos, decidimos venir a Estados Unidos. Entonces, empezamos de cero, otra vez. Lo que no queríamos era tener que venir y trabajar. Entonces, nos vinimos y no tuvimos que trabajar. Con el ingreso de allá nos sosteníamos. Eso sí, dormíamos de sala en sala, decimos. O sea, en donde cayéramos y, pues, muchas veces no había mucho espacio. Pues, nos dormíamos en la sala, comíamos una o dos veces al día lo que alcanzara. O sea, bien limitados, bien limitados. Pero, bueno, nosotros veníamos y decíamos, acá va a ser más fácil, acá va a ser más rápido. Y sí, es rápido y todo, pero todo es la creencia. Porque igual nos decían que no, igual no consumía la gente. O sea, es exactamente lo mismo. Lo que sí fue cambiando fue nuestra creencia. Y dijimos, lo vamos a hacer rápido y eso es lo que nos hizo que funcionara más rápido aquí. Entonces, pues, ya una vez aquí hemos tenido muchísimas cosas, muchas recompensas. Estamos por irnos a un viaje aquí en Estados Unidos a Las Vegas, al mejor hotel de ahí de Las Vegas. Y lo más bonito de ese viaje es que nos van a dar 10 mil dólares. Bien, bien bonito de recibir esa noticia. En México también tuvimos oportunidad de ir a muchísimos viajes. Llevamos alrededor de unos 17 viajes. La verdad, yo te quiero decir que este negocio te va a dar mucho, mucho. Todo lo que tú quieras te va a dar. El sistema es algo increíble. Te va a ayudar para educar a tus hijos. Porque muchos adolescentes allá afuera se pierden porque no tienen metas, no tienen objetivos. Y eso es algo que aprendemos aquí en el sistema y es lo que les vamos a heredar a nuestros hijos. Y yo creo que eso es bien valioso. Yo quiero ahora dejarlos con mi esposo porque él va a platicarles mucho, mucho de todo ese camino que hemos recorrido. Pero él tiene una gracia para platicarlo. Me encanta oírlo. Y los voy a dejar con él. Bueno, yo soy nacido en el estado de Jalisco. Allá en la sierra, allá nos bajaron a tamborazos de allá. Me llevaron a mí a la ciudad de Ensenada. Yo tenía la edad de dos años. Vivíamos en una vecindad primero. Mi padre es músico. Y nos llevaron a una casa. Mi padre compró una casa por allá. Eran las orillas de la ciudad de Ensenada, ¿no? Estoy hablando de hace varios años. Y cuando llegamos ahí, para nosotros era una maravilla de casa. Pero la casa era de lámina. O sea, eran de esos botes de lámina, sí. Toda la pared era de lámina. Por dentro no tenía nada. No tenía cartón, nada. Nomás era la pura lámina por fuera y el techo. Era un cuarto. Nomás lo dividieron ahí con unas cortinas. Y fuimos ocho hombres. Sí, ahí en la casa. Y mis padres. Mis padres se vinieron al otro lado. Mi padre era músico. Y mi madre se vino a Estados Unidos a trabajar. Y nos dejaron ahí con el mayor. El mayor tenía, haber tenido como unos nueve o diez años. Para que, yo te digo esto, ¿por qué no? Para que digas, ay, pobrecito. No. Es para que veas que no importa ni quién sea ni de dónde vengas. Lo que importante es que tú puedes hacer este negocio. Si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Yo te voy a platicar. Estoy platicando mi historia. Para hacer algo de lo que yo digo, se relaciona con tu vida. Pues para que veas que se puede hacer. O si conoces a alguien que esté más o menos en la misma situación, ya sabes que puede hacer este negocio. ¿Ok? A mí me gustó. Mi padre fue músico de los ocho hombres. Yo fui el único que aprendí a tocar la guitarra. Y pues me sentía, ¿qué? Juan Gabriel. ¿Qué Juan Gabriel? Me dijo Luis Miguel. Y no, con la guitarra. Yo dije, algún día voy a ser artista. Porque me empezó a gustar a componer desde chiquillo. Entonces, mi imagen era estar delante del público cantando. Y empecé a componer desde muy chamaco. Entonces, mi madre se aferró. Después mi madre se fue a la ciudad de Ensenada porque pues ya empezamos a crecer. Y los chamacos, pues cuáles 40 pesos todo el día en la calle, ¿no? Andamos en el cerro ya cazando lagartijas con resorterazos. Y pura de esas, ¿no? Vago el muchacho. El muñeco era vaguísimo. En una de esas, me invitan a mí a tocar en un grupo. Para eso entré a... Mi madre se aferró a darnos una carrera corta porque no tenían suficiente dinero como para darnos una carrera universitaria. Pero, pues, yo los amo, ¿no? Y mi padre hasta ahorita sigue con mi madre y siempre tuvo la responsabilidad de mantenernos. O sea, mi padre una vez me dice, ¿sabes qué, hijo? Una vez que hice por ahí una travesura, medio atraviesa, medio medidor. Pero me dice, ¿sabes qué, hijo? Tú eres un... Y yo sé que tú eres un hombre inteligente. Y me acuerdo que esas palabras entraron a mi mente. Entraron tan hondo en mi mente que desde ahí yo decidí cambiar. Cambiar el rumbo de mi vida porque iba muy mal en vida. Me metí de músico y fue cuando... Cuando le digo que mi madre nos metió a una escuela donde llevó una carrera corta de contador privado. También contador, ¿qué contador? Ni que nada, yo ni que ni siquiera quería estudiar eso. Yo quería ser músico. Yo quería ser artista. Pero mi madre decía que, pues, que había que estudiar algo. Entonces me metí a estudiar y ahí fue cuando conocí a Silvia. En ese colegio, ¿no? Entonces, pues, ya estando ahí, ya me conoció que ya empecé a ir a un conjunto y empezaron a tocar. Y ahí en ese show, me acuerdo que la invitaba a donde yo tocaba y la llevaba a su casa hasta como a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Y ahí en la noche, casi, llegaba ella y la dejaba ya correr antes de que saliera el suegro a regañarme, ¿no? Y yo, olvídate, con una sarta de mentiras se la sacaba de su casa y, o sea, ella salía de su casa y se iba conmigo a donde yo estaba tocando. Y ahí estaba yo tocando y ahí abajo. Y yo creo que me miraba acá como Luis Miguel, ¿no? Y decía, ah, mi ídolo, ¿no? Y yo me sentía, ¿no? No, no, me sentía Juan Camané acá con mi guitarra y todo, ¿no? Acá con mi novia ahí enfrente, ¿no? Autógrafos y toda la cosa, ¿no? Me gustaba ese ambiente. Entonces, pasó el tiempo y llegó el momento que nos casamos. Y yo estaba trabajando en un banco, contador privado. Después tuve que dejar la música por problemas que tuve y mi madre me decía que era un musiquerete. Eres un musiquerete, medícate a algo. Sí, vas a ser un musiquerete como tu padre. Me decía, ay, me dolía, pero yo sentía que algún día iba a ser un artista, ¿no? Y que iba a estar delante del público y que me iba a echar mis rolas, ¿no? Total que, total que, este, me caso con ella. Dejé la música por un tiempo, me dediqué a trabajar en el banco. Y en el banco trabajé dos años. Yo era de las personas que me decían, tú entras a las 8.45 a trabajar. Y era lo que llegaba a las 9.15. Hasta que llegó un día que uno de mis cuñados me invitó a un negocio de taquería. Me dijeron, ¿sabes qué? Vamos poniendo un negocio de taquería y que no sé qué. Y teníamos la facilidad de poner una taquería afuera de un centro de baile. Se llama el Gran Chaparral, allá en Ensenada. Estábamos exactamente afuera en la salida. Un hermano de Silvia tenía un terreno ahí, rentando un terreno ahí. Se les ocurrió poner una taquería ahí. El socio, ¿no? Vendí una bacinica con ruedas que tenía en un carro. Un carro era una bacinica con ruedas. Total que lo vendí y con eso empezamos a hacer el negocio ahí. Me empezó a... Empezó, ¿no? Vendimos como... O sea, vendimos. Y me empezó a gustar la lana. O sea, ahí fue donde mis sueños empezó a ser grande. Sí. Empecé a ser grande mi sueño porque empecé a ver que ganaba lana. Y que el negocio... O sea, era muy diferente estar trabajando y nomás mirando el dinero de un lado para otro. A empezar a ver el dinero que venía. Entonces, yo empecé a visualizar. Porque el dinero me dio la facilidad de comprar otro carro. Y de, pues, de comprarnos mejor ropa y todo eso. Y, pues, como a la... Cuando empezó a tener éxito, pues, llegó, tú sabes, envidias y todo ese rollo. Y, pues, me agarraron y paca. Me sacaron de la sociedad. Y fui a parar otra vez al banco. Pero ya cuando estaba en el banco, imagínate. ¿Ves el dinero ahí? Ay, sí. Y no es mío. Y tenía que contar dinero a otra gente. Y dije, no, 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 no. Según yo era banquero. ¿Qué banquero? Total que no aguanté más de un año más. Hubo una devaluación. Y cuando hubo la devaluación esa, pues, yo estaba en la caja. Imagínate, el cajero, ¿no? Llegaban los dólares. Y tenía ahí una feriecita. Y agarraba los dólares. Los cambiaba y los compraba para mí. En la caja. Ay, que me tuercen. Pero antes de eso, como ya tenía en mi visualización, en mi visión, yo ya tenía otro negocio. O sea, abrí otro negocio. Dicen, no, yo con esto abro una taquería. Yo voy a hacer una taquería. Voy a vender, voy a comprar tantos dólares. Y ya hasta estaba pensando en abrir otra cuenta y cargar acá. Tú, como sabes, tú ya estabas en la caja. Y ya había pasado por varios departamentos del banco. Y ya sabía más o menos cómo hacer las tranzas ahí, ¿no? Y me agarraron la tranza y iba para afuera, ¿no? Total que salgo, ¿no? Salgo del banco y me dieron una lana, ¿ok? Me corrieron, pero con un billete, ¿ok? Y llego así, ¿no? En una banqueta, sí. Híjole, eran como las 11 de la mañana. Mi mujer no sabía nada que me habían votado. Me siento así en una banqueta. Y digo, híjole, voy a comprar un periódico, ¿no? Pues para ver qué trabajos hay o algo, ¿no? Y fui a comprar un periódico y me volví a sentar en la banqueta. Ahí estaba. Y en los anuncios clasificados aparece, se vende taquería, buen precio. Y dije, ay, 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 taquería. Dije, aquí, pero voy. Traía la mujer en la bolsa. Pero antes de eso, yo decía, bueno, ¿cómo le voy a...? Porque la taquería que había dejado... O sea, de la primera taquería, tenía un éxito increíble. Se le llenaba. Y mi suegro era el que se había quedado con la taquería. Y mis cuñados le habían dejado la taquería a mi suegro, ¿no? Y mi suegro, pues, estaba volviendo. Billetes y billetes. Y llevaba con los billetes. O sea, se estaban así hinchando de billetes. Y dije, ¿cómo le voy a hacer para hacer una taquería que tenga más éxito que esa? Entonces, entre mis visualizaciones acá, me dice, piensa y piensa. Tú sabes, ¿no? ¿Qué haré? ¿Qué haré para qué? Para atraerme a la gente. ¿Qué haré? Y pum, ¿qué se me ocurre? Se me ocurrió colgar afuera un mono así, un horcado, ¿no? Así, colgarlo afuera de la taquería, poner algo colgado ahí afuera. Y dije, con eso, esta, qué buena idea. Hasta yo me emocioné, me emocionó la idea. Y cada vez que me acordaba de que podía colgar a alguien ahí afuera para que llamara la atención, dije, se ve descabellada la idea, ¿no? Pero maníaca. Dije yo, pues, órale, ¿no? Va, entonces, como ya traía esa visión. Cuando miré taquería, dije, esta taquería, ok, pues, aquí está, vamos. Hice una cita por teléfono. Y ahí vamos en la noche, ¿no? Y ya me encontré ahí con el fulano. Entré, miré la taquería, todo destrozado. Sí, por ahí entré era un cochinero que tenía ahí. Estaba cerrada esa taquería. Estaba en una bajada así. Pasaba, ni nada. Olvídate. Era un lugar donde habían quebrado. El negocio que había estado anteriormente había quebrado. Y el que había estado anteriormente ya había quebrado. Todos habían quebrado. Y luego ya lo miré, ¿no? Y me salgo para afuera para mirarla de lejos. ¿Sabes? Visualizarla de lejos, ¿no? Y en ese tiempo, pues, yo leía de esos libros de visualización. Leía libros de cómo hacerse rico. Y todos decían que había que visualizar, visualizar. Entonces había visualizado tanto mirar al mono ahí que me salgo así en la taquería, ¿no? Y luego me voy para enfrente, acá de la taquería, para verla en la calle enfrente. Y cuando volteo y la veo así enfrente, ¿qué crees? Estaba un poste así, con un palo así atravesado y otro así. Haz de cuenta una orca, haz de cuenta. Ya nomás le faltaba el mono. Y cuando lo veo así, me quedo así. O sea que sí funciona. Dije yo, mira, lo que funciona, o sea, funciona la visualización. Ya estaba la taquería, nomás empezaba a hacer funcionar y hacer el mono, obviamente, ¿ah? Entonces empecé a visualizar que el mono, y empezamos. Y a los pocos días, ¿no? Pues, inauguramos la famosa taquería, pero sin el mono. Entonces empezamos a fabricar el mono. Estaba un hermano mío trabajando ahí. Conseguimos una señora que hacía tortillas. Y ahí tortillas, ¿no? Empezamos a vender tacos. Y más o menos iba uno que otro cliente ahí, ¿no? Nos estábamos mosqueando, en pocas palabras, ¿no? Pero empecé en la construcción del dichoso mono, ¿no? ¿Y cómo le hago? Pues, para que parezca gente, ¿no? Entonces fui a conseguir ropa, botas, unas botas vaqueras, porque era vaquero, ¿no? Conseguí unas botas vaqueras, esas picudas, y lo empecé a formar. Y tardé como unos dos meses haciéndolo, detalladamente. Porque primero, pues, le quise meter acá unos pantalones, le metí hace rin y se hacía más ancho de abajo. Y delgadito de arriba. Y no, no daba forma. Entonces le empecé a buscar la manera y que quedara duro, que aguantara la lluvia y todo eso, ¿no? Entonces lo empecé a hacer. Y cuando lo estábamos haciendo adentro, llegaba la gente y hasta se asustaba. Y se quedaba acá, ¿no? Y como le faltaba la cabeza, dice, este está haciendo los tacos de la cabeza, el más de ese, ¿no? Olvídate. Total que se llegó el día de subir al dichoso mono ahí arriba, ¿no? Y era un día como eso de las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Ya lo agarramos, pues, fuimos y hicimos las sogas, de cuenta esas sogas acá con su guito y toda la cosa, ¿no? Lo agarramos y luego le metimos la cabeza acá y luego le casqueteé un sombrero y las manos se las amarré así para atrás. Y sus guatas, no, pues, en cuanto lo colgamos, no te miento, empezó a pasar la gente, pasaba la gente y, ¡ah! Hasta frenaban los carros y volteaban así para... Y al poco rato pasaban llenos de gente, el mismo carro que pasaba y empezaba a pasar lleno de gente. No, hombre, olvídate, ese día en la tacanía vendimos, como no tienes una idea, vende y vende tacos, ¿no? Y otro día en la mañana le digo, llegué a la casa ya con Silvia y Silvia, pues, estaba cuidando a los niños y ya le... Llegué a la casa, no, hombre, mija, oye, esto es mono, que no sé qué, mañana te llevo temprano para que lo veas cómo quedó, formidable. Hasta un foco así le pusimos para que toda la noche estuviera viendo la gente, ¿no? Y sucede que en la mañana temprano que llegamos, temprano como a las once de la mañana, ¿no? Porque a mí nunca me ha gustado levantarme temprano. Como a las once de la mañana llegamos y voy llegando y que no estaba el mono ahí colgado. Y dije, ahora sí, llego y sale la viejita que me estaba rentando ahí, ¿no? Porque la viejita estaba divertida, como tenía la ventana hacia un lado, estaba divertida viendo todo el... Pues estaba viendo porque la renta y Silvia iba a salir para la renta, ¿no? Entonces sale bien enojada la señora, no, que se lo llevaron, que no sé qué, que no sé qué tanto. Pues sucede que un señor que vendía periódicos en esa esquina, y más el puesto no estaba ni en la esquina, había una casa entre el puesto y la esquina, ni en la esquina estaba. Y ese día pasa en la mañana muy temprano. Nunca había visto a alguien colgado ahí ese día que... Imagínate, con los periódicos no llega. Se para ahí, voltea y viene un hombre colgado ahí, pues el amigo cae desmayado ahí. Pues mandan la bombera, mandan la ambulancia y mandan todo para que descolgara al compa ese que estaba ahí colgado, ¿no? Donde lo descolgó la bombera, fue un show hasta en las noticias de ahí en Senada salió, ¿no? Que no sé qué, que en la mañana... A mí me platicaron los clientes después porque los clientes en la noche empezaron a llegar, ¿no? Y más los vecinos todos estaban pendientes de todo porque tardaron ahí hasta acá con la... ¿Te imaginas la bombera? Levanta y cuando se da en cuenta que era un mono, olvídate, ¿no? Entonces ya voy y le digo, ¿y dónde lo detiene? No, pues que se lo llevan ahí a la comandancia. Ok. Y llego a la comandancia, ¿no? Llego a la comandancia y había una bolita de policías así. Y tenían el mono sentado así, con las manos así. Y con una caguama entre las piernas. Lo tenían una caguama entre las piernas. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no, no era! En vez de darme coraje, me dio risa. Total que yo llego porque yo le había sacado un permiso antes porque más o menos yo me calculaba que iba a haber algún problema, ¿no? Y aparte porque estaba casi en la vía pública, entonces yo tenía que sacar un permiso para colgar el mono. Me lo dieron gratis. Entonces ya me tenían una multa ahí, no sabían que yo tenía ese permiso. Llegué con el permiso, agarré mi mono y lo saqué cargando acá con mi bebé. Y me decían, ¿no? Y ese mono le digo, yo lo hice solito, es mi hijo. Total que esa taquería fue un exitazo, ¿no? Empezamos a vender muchísimo, abrimos otra taquería. Y ese mismo mono lo descolgaba unos días y me lo iba y como ya tenía gente, me lo iba y me lo llevaba a la otra taquería donde tenía una guillotina en el otro y lo metía de cabeza en la guillotina. Era un choblo, pasaba de una taquería a otra y lo traía, uno lo colgaba y el otro lo descansaba en la guillotina, ¿no? Pobre mono, imagínate. Total que era un exitazo con eso, vendíamos, olvídate, llegó a haber días así en el verano, ustedes saben, que vendíamos más de 100 kilos diarios de carne. Y 100 kilos son 100 kilos, ¿saben lo que son 100 kilos de carne? Es un puño de carne. Salíamos, no hombre, salíamos con una pompota así, mira, billetes, mi mujer traía billetes, o sea, llegábamos a la casa ya, empezábamos desde las 10 de la mañana y terminábamos como a las 4, 5 de la mañana todos los días. No hombre, sacábamos, era, no te miento, llegábamos a la mesa, puños, y dejábamos el dinero ahí en la mesa así, era un puño de dinero, era un negociazo. Entonces empezamos a viajar, conocimos las hadas, ¿conocen las hadas, Manzanillo? Es un hotel de 5 estrellas, de los más caros, ¿no? Pues ahí, mi suegro, mis hijos, en las hadas, mientras el negocio allá en manos de los empleados. Y como al muñeco le gustaba viajar, pues los empleados hicieron casa primero que el dueño. ¿Te das cuenta, mijo? No, pues imagínate, ahí, cuando ya llegué, los empleados ya tenían casa, y nos fuimos dos, tres, o sea, duramos algunos años con el negocio ese, y olvídate. Teníamos como cinco carros, fuimos comprando, fuimos haciendo la casa, de hecho, nunca la terminamos la casa. Total, que ese fue uno de los negocios, lo vendimos al último, porque, olvídate, nos metí en tantas broncas, pues imagínate, con los empleados y todo, lo vendimos. Y cuando lo vendimos, empezamos, empezó a ver lo de las segundas allá en Ensenada, y empezaron a tener tanto éxito las segundas, que yo miraba a los dueños de las segundas que sacaban las pacas y billetes, y dije, no, ese negocio se ve bien. Si yo vendo la taquería, que ya me tenía hasta el gorro, dije, voy a venderla para comprar otro negocio, o sea, para hacer otro negocio. Sí, traspasé a los empleados, me la pagaron de contado, fui, compré un camión, y nos fuimos para Estados Unidos, nos venimos para Estados Unidos, al negocio de la segunda, o sea, íbamos por segunda nosotros. Y yo me visualizaba vendiendo en la segunda muchísimo, o sea, yo me visualizaba vendiendo cosas en la segunda. Lo que yo quiero mostrarles con esto es que la visualización es muy importante, ¿saben qué es lo que hacía yo? Visualizaba vendiendo cosas, y que me llenaba las bolsas de dinero. Y esa era mi visualización. Entonces, cuando fuimos a Estados Unidos, nosotros no sabíamos ni a dónde comprar, olvídate, o sea, no había un segundero que me dijera, no, sí, mira, vete allá y ahí vas a comprar. No, no, al bravazo, o sea, subimos a mi esposa, subí a mis suegros, que eran mis chalanes, y mi niña, mi niña la más chiquita, tenemos tres hijos, y la más chiquita pues tenía cuatro años, y hace poco nosotros y ahí vamos, ¿no? Y ahí te vamos, ¿no? Y llegamos, y nos bajamos del freeway, íbamos a la casa este, del pariente este, y aún de repente que volteo así por un lado, y había una taza de excusado así afuera en la calle, con unos tambos de basura ahí, y volteamos para el otro lado, y había una bolsa de ropa. ¡Excelente! Dije, ahorita lleno mi camión aquí. ¡No, hombre, hijo! Empezamos, nomás dejamos que oscureciera, y para arriba el baño, para arriba todo, empezamos, íbamos por las calles ahí en Benaís, íbamos trepando todos los que nos encontramos. Total que después ya hasta andábamos uniformados con uniformes, ¿sí? Mi esposa manejaba el camión, mi niña echaba aguas ahí, porque a veces veníamos adelantito de los camiones de basura, y mi niña decía, ¡ay, viene el de la basura! Mi suegra, sí, allá checando los tambos de la basura, a veces mi suegra estaba medio cuerpo adentro de esos cajas grandes, acá buceándonos lo que podía. Era un negociazo ese, era un negociazo, hasta que se llegó un día, un 23 de diciembre, ¿no? Vendíamos juguete y lo metíamos adelante del carro y con todo atrás, vendíamos juguete, y teníamos, estábamos, ¿no? Era una Navidad que íbamos a pasar increíble. En una de las pasadas, dimos como unas 100 pasadas por ahí, por la línea, con las placas fronterizas, pero nunca me habían dicho que le sacara placas, hasta que un día me dijeron, ¿sabes qué? Necesita sacarle placas americanas. Ok, ya fui al DMV y no traía ese día el camión, pero para el 23 de diciembre me dijeron, ¿tiene cita para el 23 de diciembre para que lo traigas para checarlo? Y sí, llegamos con el camión, me dijeron, tú eres Alfredo Medina, sí, siéntate ahí. Ya fueron y checaron el camión. A ver, y llegó un policía así, y cuando volteó así por la ventana, estaban dos patrullas atrás del camión, y Silvia ya estaba afuera ahí, ¿qué pasa, no? Digo, ¿qué onda? A ver, ven para acá, me dice, tu camión es robado desde el 85. Te lo vamos a quitar, me dice, no te metemos a la cárcel porque veniste voluntariamente, me dice. Pero ahí mismo sacamos lo que pudimos del camión y nos quitaron el camión y ahí se nos acabó nuestra Navidad. Ahí se nos acabó el negocio, sí, del juguete y de la segunda. ¡Pum! Se acabó el negocio ahí, imagínate. Lo único que nos quedó en la casa fue un cochinero que teníamos afuera, porque nosotros ahí, yo no tenía un negocio, un puesto, exactamente. Yo llegaba con el camión, y así como llegaba con el camión, me paraba en una calle ahí en la colonia, abríamos las puertas, y la gente venía al camión como hormigas. Cuando iba bajando, iba vendiendo, ¿qué es esto tanto? ¿y qué es esto tanto? ¿y qué es esto tanto? ¿y qué es esto tanto? Y ahí andaba mi mujer cobrando, y sí, olvídate. Y era una, y vendíamos, vendíamos y luego lo íbamos otra vez de regreso. Y vendíamos, y lo que nos sobraba lo íbamos dejando afuera de la casa en el patio, íbamos dejando las cosas afuera en la casa. No, pues cuando nos quitaron el camión teníamos un cochinero ahí, que de ahí empezamos a venderlo. Y me empezó a gustar, como yo era, según yo quería ser cantante, y tenía asma, yo dije, y el asma supuestamente no tiene curación. Es como un cantante con asma, hazme el favor. Cero, ¿verdad? Dije, pues tiene que haber alguna manera de curarse, entonces tuve que aprender el naturismo, ¿no? Porque ya la medicina tradicional no había hecho nada, entonces empecé a aprender naturismo, y empecé a meterme ahí en ondas acá, ¿no? Curación y todo eso, entonces empecé a ir a dos, tres cursillos, así quedaban algunos amigos, me empecé a hacer amigos de algunos naturistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese transcurso, en lo que nos alivianábamos otra vez, pues yo tuve que vender carros, y tuve, me deshice de todo. Llegó un momento, sí, en que ya era tanta la necesidad, sí, que le andábamos, en los sillones le andábamos sacando las moneditas por dentro y le sonábamos por abajo, a ver, a ver si teníamos, para que nos alcanzara cuando menos para la leche. Pues nos hicimos, ¿saben lo que son esos que ponen pisos en los que poníamos tile? Mi esposa y yo, terminábamos así, así terminado. Nunca habíamos puesto tile, a nosotros nos dijeron, oye Alfredo, ¿qué tú sabes poner tile? Sí, cómo no, yo sé poner tile, ese día, el día siguiente estábamos poniendo tile. Oye Alfredo, ¿qué sabes de carpintería? Yo sé de carpintería, ¿qué quieres que te haga? Entonces, de carpintero, de pintor, de lo que salía, o sea, que se, oye, que te haya una persona enferma, a ver, ¿qué tiene? No, pues, ¿qué tiene esto? Pues vamos a curarla, o sea, de curandero, no, me dijo, ella era el todólogo ahí, ¿no? O sea, de todo. A mí no había nadie, o sea, se había un billete por medio y yo sabía, yo nunca decía que no. Y me visualizaba teniendo éxito, teniendo éxito, en mi mente siempre tenía éxito, aunque estuviera bien quebrado. Entonces, un amigo me dice, oye Alfredo, ¿sabes de carpintería? Pues sí, ¿qué es lo que necesitas? No, pues fíjate que necesito aquí unos cuartitos adentro, mi veterinaria, tenía una veterinaria, el amigo. Nunca me hubiera dicho, ¿no? Porque ya me metí a la veterinaria y me, sí, mandó a comprar los postes y ya me viéndolo acá, ¿no? En algún momento, yo le ayudé a mi padre a hacer unas cosas de carpintería, ¿no? Y a mi suegro en algún momento también le ayudé a hacer algunas cosas. Entonces, pues más o menos, tú sabes, ¿no? Entonces empecé acá y en lo que estaba midiendo y todo eso, llegaban unos niños y le llegaron la pecera, una pecera que tenía ahí el doctor ese, el veterinario. Oiga, que los pescaditos, que no sé qué, sí, los pescaditos. Y luego una vez llega con una, ya me tienen harto este animal, que no sé qué, y pum, le regalaban los perros. Y algunas personas que ya tenían harto los pescados, le regalaban los pescados. Yo pensaba que le regalaban los pescados o los animales. Y luego llegaba gente y luego se los vendía. Y dije, ah, dije, ¿y qué tal si yo pongo una veterinaria? O sea, me voy a hacer veterinario, ¿no? Dije, pues va. O sea, después de ahí, de que terminé eso de ahí, me fui y pedí un préstamo por ahí con un agiotista. Entonces empezamos en una veterinaria y en esa veterinaria pusimos la pecera en puro enfrente. Nomás le abrimos un oído a la ventana y pusimos como vidrio ahí la pecera. Y no tenía agua, la famosa veterinaria no tenía agua. Imagínate, un acuario sin agua. A baldazo limpio, ¿no? Y luego ya cuando le empecé a echar la... Era un pecerón grande. Y quiero que sepas que para llenarla a baldazos está grueso. Había que andar, no, hombre, olvídate. Te vine cansado, no le eché los baldes de agua. Pero antes, antes, cuando ya tenían la pecera, nosotros andábamos buscando peces. Fui y conseguí unas redesitas. Agarré a mis hijos, mi esposa, y nos fuimos a un arroyo a ver qué va a pescar. No pescamos ni uno. No, traían todos los pescaditos esos así, todos feos, esos así, de esos gupies que les llaman así, pero sin color, sin nada. Y yo me acuerdo que en las veterinarias, en los acuarios, miraban los peces acá de colores bonitos. Dije, bueno, ¿dónde los comprarán? Entonces, por allá, en un tambo, por allá, ya después, buscando en la búsqueda, me encontré una persona que tenía en un tambo, tenía unos peces rojos así bonitos, grandes. Y ese día, no, dije, ahora inauguro yo. Tengo peces aquí, me los llevé en un balde. Llego y le echo el agua a la pecera, ya tenía los peces ahí, ¿no? Y se los aviento a la pecera. Y luego ya nos vamos desde enfrente de la calle. Tú sabes, ¿no? La visualización. Llego mi esposa acá, bien orgullosa, desde enfrente, ¿no? Mira, mija, se miraban los peces aquí, ¿no? Le tenía una lámpara encima a la pecera así, se miraba, preciosa, así, se miraba la pecera desde enfrente de la calle. Y la gente que pasaba por ahí, se le quedaba viendo los peces y luego se paraba ahí y decía, va a tener un éxito increíble, visualízala, visualizándola llena de gente. No, pues otro día, pues nos vamos, ¿no? Dejamos los peces ahí, apagamos las luces y otro día que llegamos, los peces estaban volqueados así, muertos. No sabía que había que echarle desclorante al agua. Tenía un montón de cloro y se murieron con el cloro los peces. El único que quedó fue uno de esos gupios, esos arredos, se quedó vivo ahí. Excelente, ese fue nuestro inicio en el negocio de la veterinaria. Después fue tanto el éxito que tuvo esa veterinaria porque nos cambiamos de lugar y fuimos a caer adentro de un mercado. Total que en esa veterinaria vendíamos boas, vendíamos escorpiones, vendíamos tarántulas, vendíamos, no, tenía cada animal raro, teníamos ajolotes, ¿conocen los ajolotes? Hay gente que dice que se meten por allá donde no es, ¿no? Ahí los teníamos y teníamos, o sea, todos los animales raros que te puedas imaginar. Una vez un señor me llevó un zorrillo, imagínate. Me llevaban víboras, una vez nos llevaban víboras de cascabel, ¿sí? Y a mi esposa, mientras yo salía, a mi esposa se le salió una de un balde. Y ahí anda ella sacándola porque si se salía dentro del mercado, imagínate una víbora dentro del mercado, no. Ya cuando llegué ya había salvado todo el asunto de mi mujer. Grillos, vendíamos grillos, imagínate. Si a mi suegra no la vendía, no, porque no se dejaba enjaular. Ahí compramos carro nuevo y toda la cosa, carro del año y toda la cuestión, ¿no? Era de esos negocios, ¿sí? De esos negocios que lo visualizamos y como lo visualizamos, no, hombre, teníamos un montón. Pero así hay gente y así vendíamos animales y víboras y los escorpiones. Había gente que los compraba. Increíble, ¿no? Yo agarro los escorpiones, aprendí a agarrar los escorpiones así por atrás y traía un escorpión por aquí y otro por aquí, una tarántula aquí. Y mi hija la traía con una boba aquí en el cuello. Y salíamos hacia afuera, como estaba dentro de un mercado. No, pues el montón de gente. Y entraba gente, como no tienes una idea de ese negocio. Vendíamos, le regalábamos los pescaditos. A mí me los vendían por kilos, imagínate. Los pescaditos esos rojos. Los metíamos, les echábamos agua, los metíamos en una bolsa. Y a los niños que pasaban, toma, mi hijo, te lo regalo. Y ya cuando iban por allá con la mamá, ay, ¿qué pescadito? ¿Y qué come? ¡Ah, excelente! Y le regresaban por la comida. La pecerita y todo el cuestión. O sea, los embroncabas, ¿no? Pues al rato era una vendedera de comida, ¿no? Peceras y todo, o sea, todo, ¿no? Negocio redondo. Entonces, nos fue muy bien en ese negocio, pero un día estábamos... O sea, nos íbamos un día, y si no regresaba otro día, era una peste. Teníamos que mantener limpio porque si no nos iban a botar del mercado para empezar. Si no les dábamos de comer a los animales, se morían. Se zurraban y se morían. O sea, no te puedes ir, porque tenemos perritos y gallinas. Y las gallinas, si no hay de comer, olvídate. Se empiezan a comer las plumas y es un rollo. Tenemos un montón de pollos y los pintábamos de colores. Ese era un show. El día que pintábamos los pollos de colores, había que tenernos con una pistola acá para secarlos y un foco. Y había una mortandad de pollos. No, no, no. Sacábamos pollos rosas, pollos verdes. ¡Era un show! Pero nos damos cuenta que no nos podíamos ir por más de dos días. O sea, un día y al siguiente día teníamos que estar ahí. Entonces empezamos a contratar empleados. Y los empleados empezaron a portar mal también. Porque no tenías control sobre el alimento del animal. De los kilos y kilos y kilos de alimento vendríamos para alimento para todo tipo de animales. Pues ya estaba hasta el gorro porque como estaba dentro del mercado, cuando anochecía ni cuenta me daba. Y si llovía, nomás la gente que entraba con su parado no daba más cuenta que había llovido. Y luego mis hijos, ¿no? Un día eran como las dos de la tarde, acababa mi esposa de ir por ellos a la escuela. Y llegaron y yo me acuerdo que traían de esas tarjetas deportivas. Esa del Jordan y del Michael Jordan y que el Magic y que el no sé qué de los deibolistas. Y el no, no, que esta vale tanto y que esta vale tanto y que no, que no te la vende y que no sé qué. Y no, esa llega uno de mis hijos llorando. Ah, que la di, que me agarró una, que no sé, una cartita, que vale quién sabe cuánto y que me quiere dar quién sabe cuánto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál cartita? No, que una cartita y que saca una cartita. A ver, ¿cómo que vale eso? Sí, dice que esta vale tanto. ¿Y cómo sabes que vale? Y no me sacó un libro ahí que decía. Tanto, 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 quince dólares. ¿Y cuánto costó? No, pues me costó no sé qué. Y lo me dice. ¿Y dónde venden eso? No, pues ahí, dice uno de ellos. No, pues, aquí traigo dinero porque voy a ir a comprar cartitas. ¿Y por qué no vas a comprarlo ahorita? Porque el señor se fue a comer. Dije, ¿comer? Yo tenía que comer ahí entre todos los animales y el señor se daba el ojo de cerrar. ¡Irse a comer! Y el montón de chamacos esperando a que abriera el fulano. Dije, a ver, a ver, a ver. Dije, agarro la cartita y digo, este no se zurra, este no se muere. Dije, mira nomás, si cuesta dinero, dije. Luego empezamos a maquilarnos, dije. Entonces le dije, a ver, a ver, vamos a ver ahí el negocio del señor. Fuimos y cuando estaba ahí, faltaba un poquito para que abriera el señor. Estaba lleno de chamacos afuera, esperando a que abriera el fulano. Fui, me asomé para adentro, tenía un montón de cartitas. Y no vi nada que se muriera ahí adentro. Limpiecito. Fui con mi esposa inmediatamente, mi hijita, vamos a vender el negocio y nos vamos a dedicar a la venta de tarjetas deportivas. ¡No! A los 15 días ya habíamos vendido el negocio de la veterinaria. Ya estábamos sobre el negocio de las cartitas. Y como habíamos cerrado la veterinaria, donde estaba a un lado de la taquería. Pues volvimos, fíjate, como que Dios nos lo puso. Volvimos a rentar ese puesto otra vez que estaba en puro enfrente al pegado de la calle. Y era uno de los puestos más codiciados. Y nos volvió a tocar ese puesto otra vez. Vendimos el negocio de la veterinaria y fuimos a caerse otra vez. Y empezamos a visualizar en las noches de que el negocio estaba lleno de chamacos. ¡No, hombre! En la inauguración de ese negocio vendimos todo. Todo lo vendimos. De cartitas, comprimos cartitas y todas las cartillas. ¡Así, chamacos, retacados, chamacos! Ah, pero no les había platicado que cuando tenía la veterinaria llegó una persona a mostrarme el plan. Pero en ese tiempo andaba yo con mis amigos, entre los conocidos, las turistas y todo eso. Conocía a unos amigos que salían de horóscopos y todo ese rollo. Pues el muñeco, pues astrólogo. Pues dije, me voy a ser astrólogo y yo también, ¿no? Y que un astrólogo y toda la cosa y que el amigo leía cartas. Pues yo dije, pues, si dejan billetes, pues yo le entro a leer cartas, ¿verdad? Es que según yo aprendí a leer cartas y horóscopos. Y teníamos ahí en la veterinaria, en la parte de arriba, leíamos cartas y leíamos horóscopos ahí arriba, ¿no? Era veterinaria con horóscopos y lectura de cartas ahí. Entonces abrimos un local. Abrimos un local en un lugar que se llama Villa Mexicana allá. Y cuando, antes de que empezaron el local, ahí me dieron el plan. Yo estaba solito ahí. Y la muchacha, pum, abre su tripié, pone su tripié en su pizarrón. Y me empieza a dar el plan ahí. Terminó de decir, ella nomás llegó al nivel del 25%, en México al 21%. Llegó al nivel del 21% y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero entrar. Sí. Cerco la lana. Ahí mismo le doy. Va al carro, saca una cajita, el kit y me firma. Jamás me volvió a decir nada. No me dijo nada. Nomás empezaron a llegar los amagrami. Yo en los amagrami miraba que un viaje que decía, este ha de vender un montón. Pero miraba que Puerto Rico y que no sé qué. Total que así pasó. No, pues yo ya había estado en Amway. Yo sabiendo de Amway porque ya había estado. Entonces me llegaron a invitar. Me llegaban a invitar ahí en la veterinaria. Me llegaban a invitar. Y ya yo les decía, no, pues es que ese negocio no sirve. Porque yo ya estuve, es más, yo estoy ahorita. Pero no, 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 pasa nada. O sea, no sirve ese negocio. Y cuando nos cambiamos al negocio de las cartitas, igual llegaba la gente a invitarnos. Y llegó a tan buen negocio, negocio de las cartitas que nos fuimos y nos pusimos en una calle principal. Y abrimos un negocio y nos asociamos con un gringo. Sí, Pedro era mi traductor. Sí, ahí fue donde lo conocí. Lo conocí más bien cuando teníamos la veterinaria y que como teníamos la veterinaria y nos estaba yendo bien. Empecé a hacer mis canciones. Realidad. Empecé a ir a un estudio de grabaciones donde conocí a Pedro allá afuera. Y a Pedro lo conocí de esta manera. Me dice, oye, que tú sabes las cartas. Que tú sabes leer las cartas. Sí, cómo no. Yo venía saliendo allá de echar unas canciones. Allá adentro estábamos grabando, ¿no? Y salgo y él estaba allá afuera como era socio de los fulanos ahí. Sí, cómo no. Saco unas cartas. Y las saco de la bolsita acá y le digo, a ver. Y estaba delante de unos amigos y ya saco una carta. Y yo me dice, no. Y saco una carta. Le digo, saca una carta nomás. Saca la carta y me la da. Y le digo, tú esto y esto y esto y esto. Se queda con la boca abierta así. Se le cae la dada. Y me dice, sí, es cierto. Y los otros se quedan así como asombrados. Y diciendo, este es brujo, ¿qué no? Y total que de ahí me lo dice, amigo. No, hombre. Dice, yo tengo un montón de amigas. Te las voy a llevar ahí. ¿A dónde está tu negocio? Y lo llevé allá al negocio para que viera las cartas. Y me empezó a llevar un montón de clientas, ¿no? Dice, amigo, pero es un promotor. Pues de ahí el negocio de las cartitas. Yo seguí con el mismo rollo de las cartitas y haciendo horóscopos en la computadora. Y el socio, él, como él sabía bien inglés, me iba conmigo a Estados Unidos. Venía conmigo a Estados Unidos para hacerme intérprete con el gringo. Al rato él se involucra, quién sabe cómo, pero ya ven cómo es. Se involucra dentro del negocio. Y al rato se hace socio del gringo también y se van para México ellos. Y yo me quedo ahí con el negocio de las tarjetas deportivas. Pero como estábamos en el norte y ya estaba en el centro, en México, yo me empiezo a dar cuenta que iba a haber una devaluación. Porque ya se venía el cambio de gobierno y todo ese rollo. Dije, devaluación. Tengo que vender esto porque se movían puros dólares. Dije, pues los niños, no más que suba el dólar. Si se va el dólar a un 30 o 40% más, los niños ya no van a poder venir a comprar. Entonces lo vendimos, lo tracalé el negocio. Pero si inmediatamente, fíjate. No, pues que mira que un negocio así, que no sé qué. Le digo, es amwe. Y luego me dice él. Sí, pero ya es muy diferente a antes. Es muy diferente. Dije, sí, ya estuve y que no sé qué. No, no es que no es eso y no es igual y que no sé qué. Y cuando voy y le platico a mi mujer. No, ¿quién te vas a meter en eso? No sé qué. No te voy a ayudar. Porque el otro día teníamos un concurso de camacos ahí de no sé qué. Y mi esposa yo le dije que me fuera a ayudar porque a las 12 era el plan. Me he invitado para otro día a las 12. Mi mujer no quería, me la llevé casi arrastrando a que me ayudara. Y llegó el muchacho por mí a las 12 y nos fuimos al plan. Y ahí estaba el señor Alfredo Galavís, que es la persona que me mostró el plan. Entonces empieza a mostrar un plan. Y empieza a mostrar un plan y como a la mitad del plan estaba yo bien entusiasmado. Y que termina el plan y me dice, esta es la membresía, dice, y vale tanto. Digo, yo la quiero. Y los otros que estaban, había otras tres personas ahí. Pensaron las personas que yo era un palero de ellos. Yo ni siquiera los conocía en mi vida. Y los otros eran amigos de ellos. Pensaron que me habían llevado a mí como palero. Pero ahí mismo saqué el dinero y volví a entrar. Dije, este negocio está buenísimo. Y como él se fue a Diamante y no sé qué tanto y me puso un montón de lana ahí. Dije, es justo lo que yo ocupaba. Yo dije, no, pues conozco a fulano, si está, no me han ganado. No, y quiero que sepas que entre... Bueno, es que después te voy a platicar todo lo que sucedió en ese trayecto de un negocio a otro, ¿no? Tenía una reputación no muy buena para empezar. Tenía dos, tres amigos nomás que sí. Y sí, les gustaba que platicara con ellos porque platicaba de dos, tres temas. Y como leía bastante dos, tres maniacadas, pues con todo el mundo. Y sí, como andamela pasaba curando a unos y curando a otros. Y dije, con todo eso que yo tengo conocidos y que los he ayudado a que se alivien. Sí, porque hasta eso que aprendí más o menos, pues yo me curé. Y dije, pues voy a aprender a curar a los demás, ¿no? Y luego los perros no se me escaparon, hasta perros vacunaba. Y olvídate, no, a los perros les metía suero y toda la cosa. Y dije, no, 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 no. Total que dije, no, pues con eso se empiezo, ¿no? Empecé con el negocio, ¿no? Bien entusiasmado. Imagínate, llegaba con mis amigos. ¿Sabes? Tienes esos amigos que los quieres un montón y que los quieres ayudar. Llegas acá y como ya me conocían de que era medio, medio, ¿no? Medio locochón. Llego bien entusiasmado y aquí estás tú y que no sé qué. Que mira que el plan y que para dar el plan. A la semana me dejaron solo y Alfredo Galavís. O sea, mi urgencia era crecer rápido en el negocio. Era un negocio mirado y no, yo quería hacerlo rápido. Entonces saco el plan y empiezo a darle el plan a mis amigos. Y junté a tres, cuatro amigos. Y cuando termino, bien entusiasmado, se me acerca uno y me pone la mano atrás y lo me dice. Te la fumaste muy verde, mijito. Traía los ojos brillosos, imagínate. Los ojos me brillaban. La gente pensaba que había absorbido sustancias extrañas. En serio, en serio, por Dios que sí. La gente decía que estaba loco. Es más, empecé a regalarle los contratos, los kits a la gente. Como tenía el negocio ese, pues yo compré varios kits y le empecé a regalar a Sultano y a Mangana. ¡Error! Esos se murieron casi inmediatamente, o sea, le corrieron al negocio, pero sí. Y luego ya vi que el negocio estaba así y dije, no, pues aquí tengo una lana, tengo... Ya había terminado, para eso ya había terminado mi producción de música, ¿no? Dije, me voy a México, ya tenía unas citas para México, pues mi sueño era ser artista. Y me voy para México, ¿no? El muñeco allá en México, ¿no, hombre? En RCA Víctor y en... No me acuerdo qué tanto, pero yo andaba allá adentro, ¿ya, no? Allá, codiándome allá con los artistas. Conocí varios artistas en persona y me empezaron a ayudar. Y cuando le llamo a mi esposa y le digo, oye, mija, que ya fíjate que acá tengo los... No, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vente, me dice. ¡Esto está buenísimo! ¿Qué le pasa si no quieres a tu artista? Total, que voy de regreso a Ensenada. Sí, lo llevaba de... Me lo llevé de regreso porque pues había que firmar contratos y no sé qué, ¿no? Y llego a Ensenada, agarro las cintas y todo eso y voy y las puse así arriba de una vitrina. Cinco años duraron esas cosas allá arriba. Cinco años. Hasta que un día lo movimos y lo cambiamos de ahí. Cinco años duró eso allá arriba. Ya listo para... Ya tenía en Radio Latina acá en Los Ángeles, ya tenía ya la entrada y todo, ya listo, ya no más para... Ya estaba listo no más para hacer los cassettes y los discos, ya todo. Y que se les ocurre promoverme una convención. Dije yo, mi mujer, no, que sí. Yo lo único que había vuelto... Después de ahí fui a un Open, pero yo nunca había ido a un Rally. Cero Rally. Y me promovieron la convención tanto, llegó Giovanni, que no sé qué, fuimos. Yo traía mi bigotito, mi pelo largo acá, musicerete, el amigo, ¿no? Sí, mis pantalones, el Ibai, mi chamarra. Llego ahí de corbatita, pero con su chamarra de piel, ¿no? Y mis tenis, pero de corbatita el muchacho. Y llego ahí, Giovanni, no, que no sé qué, que vende el perico y que la suegra y que no sé qué. Y yo, mi perico sí, la suegra sí, pero el perico no. Total que dije, bueno, pues bueno, vamos a ir a la convención, pues vamos. Y nos costaba en ese tiempo como alrededor de unos dos mil dólares ir a la... Porque te había que ir hasta Puebla, vencenar hasta Puebla. Había que pagar avión, hotel y boletos de convención. Y después de México, Distrito Federal, había que pagar camión hasta Puebla todavía. Ida y vuelta a todo. Y todo tenía que pagarlo. Yo dije, bueno, acostumbrado a invertir como empresario. Dije, va, si esto es cierto, así como me está diciendo. Y como esta ya la tiene acá toda volteada de la cabeza, vamos a ver si es cierto. No, hombre, hijo. Llego ahí, mira, así estaba yo. Y llegaba Giovanna por atrás y llegaban así por enfrente y me decían, ¡Ey! Bien entusiasmada toda la gente y bailando ya ven cuando ahí está la música y que no sé qué. Y yo, bueno, mira, todo eso. Y sí es cierto, decía, mira. Y luego miro ahí arriba los diamantes que les pedían autógrafos y que les brillaban hasta las amalgamas. Les brillaban. Dije, ¡Ay! Dije, sí es cierto ese negocio. Dije, qué bueno, yo lo voy a hacer. Dije, de ahí, cuando ya veníamos de regreso en el avión, yo ya venía dando el plan en el avión. Le venía dando el plan a quien se parara por enfrente. Era como los cazadores malos, le disparaba todo lo que se moviera. ¡Ay! ¡Paga! Este es el plan y ¡paz, plan, y ¡paz, plan! No, hombre, llegamos en Senado y toda la gente se empezó a burlar. Auspicié a una tía mía y me dijo, ¡Vente un viernes, mijo! Aquí están todas tus primeras. Ella tiene 11 hijas y dos hombres. En total son 13. Y ya todas están más o menos de edad, ¿no? O sea, y todas tenían novio y ellos tenían sus novias. Y los viernes se juntaban ahí en esa casa. Y como mi tía ya se había auspiciado, ya había ido a un rally y vienen contentas. Y yo dije, no, aquí me voy a hacer diamante con mis primas. Y los saludaban ese viernes. ¿Qué onda, primos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y todos mis esposas bien, se sienten. Y luego, sí, siéntense aquí, que no sé qué. Y empecé a abrir el pizarrón. Saco el tripié, lo empiezo a acomodar. Y en lo que pongo el pizarrón, cuando volteo ya no había ninguno. Habían corrido, hasta la fecha ninguno ha entrado. Ninguno. Porque todos tienen carrera y son licenciados y todo. Pero todos se levantan a las 8, 7 de la mañana para irse a sus chambas. Entonces, ninguno, siguen diciendo que esto no funciona. Saben que nos está yendo bien. Saben. Pero todavía dicen que esto no funciona. Entonces, nuestro sueño es llegarles con un, al menos con un buen Cadillac ahí. Y demostrarles que realmente esto funciona. ¿Ok? Esto que yo te estoy diciendo es para que no te agüites si tus compadres y tus vecinos y tus primos te dicen que no. Tengo unos compadres que los quería muchísimo. Decían que iban a ser diamantes y fueron diamentis. Pero me dejaron ahí unas líneas que quiero que sepas. Están por calificar. ¿Qué caseta? Nosotros, que el seguimiento y que... Nada de eso sabíamos. Nosotros empezamos a hacer el negocio como locos. O sea, no había nada de eso al principio. Los casetas. Cuando yo empecé, cuando yo oí los primeros casetas, era Tato Lizardo, imagínate. Hablaba, pero sí rápido. El amigo no ni entendía. Es más, me cayó gordo. Y era la persona que decía, no, este casete sí me... Este sí me gusta y este no me gusta. Escogí el caseta. Y ya cuando estaba ya bien entrado, cuando yo empecé a tener un grupo, porque Pedro Sicairo se reía de mí. A los tres meses entró Pedro Sicairo a mi negocio. De tan renuente que él decía que esto no funcionaba. Y él era de los... También pasó lo mismo. Empezamos a oír casete. Y me acuerdo que un casete que se llamaba Los Tres Mosqueteros. Ese casete, Los Tres Mosqueteros. Y llegó ese casete de orden fija, ¿no? Y eso fue como tres meses después de que había entrado y lo movimos. Y luego se me acerca un día y me dice, Alfredo, ya viste la porquería de casete esa que llegó. Y luego le digo, está regacho, mano. Y ya en un total que... Y estábamos en el open cuando llega un downline, ¿no? Llega un downline y me dice, ¡Usted casete, ese Los Tres Mosqueteros está buenísimo! No sabes qué casete le va a gustar a la gente. No sabes, no puedes decidir, sabes que este casete sí y este no, este sí y este no. No te puedes dar el lujo ese. No sabes con qué casete se va a identificar alguna persona. A nosotros nos sucedieron cantidades de cosas. Y empezamos a viajar. Empezamos a viajar por el Caribe. Imagínate siete días con todos los gastos pagados. Y todavía nos regalaron mil dólares. Ay, el muñeco en el Caribe, imagínate. No, hombre, despertaba en cada isla diferente. Y decías, ¡Ay, me parece que estoy soñando! Y me acuerdo que nos habían dicho, vamos a viajar a las playas del mundo. Y ahí andaba con Francisco Giovanna y Luis Chávez y todo. Excelente en las playas, imagínate, ¿no? En un negocio que parecía de a mentiras. Un negocio que se miraba como que era un negocio comadrero. Y no, resultó ser uno de los mejores negocios del mundo hasta ahorita. Hasta ahorita no hay nadie que me haya presentado algo mejor que esto. Por eso es que estamos aquí. Hemos viajado a República Dominicana. Sí, con todos los gastos pagados nos regalaron mil dólares también. Hemos viajado a Vancouver. Nos hemos ganado como unos 17 viajes. Con todo pagado. Una diversión increíble. Nos hemos llevado down-end de nosotros. Nos hemos llevado amigos de nosotros. ¿Estás tú preparado para irte a esos viajes? ¿Quién de ustedes quiere ir a esos viajes? Aquí en Estados Unidos, no, hombre, hijo. Hay un viaje que se llama el Q12. Te dan 10 mil dólares y te mandan de viaje. Con todos los gastos pagados, te tratan como rey. Cada vez que regresas al cuarto, te tienen regalos ahí. En nuestra vida, el sistema de este negocio nos ha ayudado a mejorar nuestra relación como esposos, con nuestros hijos, con nuestra familia. Aunque en familia siempre va a haber negativos. Qué bueno que hay negativos. Si no, pues imagínate todos positivos, no hubiera crecimiento. Pero qué bueno que hay negativos. Hemos aprendido a relacionarnos con todos ellos. Hemos aprendido a relacionarnos con otro tipo de personas. Nosotros hasta americanos tenemos en nuestro grupo. Hasta chinitos. Y en mi vida, ni siquiera en chino hablo. Pero este sistema nos ha ayudado a crecer. Es el mejor sistema. Es el, como les dije hace rato, es el sistema de liderazgo más grande del mundo. Yo cuando pensé que iba a ser líder, ni que líder, ni que nada. Ni líder de mi casera. Olvídate. O sea, están señores conectados con el mejor sistema que hay. Los cassettes, los eventos. Están con la mejor línea de auspicios. El crecimiento que tienen ellos ya lo quisieran muchos. Están con los mejores. Están con los mejores. Entonces, nosotros hicimos este negocio por fe. Porque nosotros, llegó el momento en que, o sea, veníamos a Estados Unidos. Nos venimos a Estados Unidos y andábamos a veces con el ingreso de México. Teníamos un ingreso de platinos allá y nos venimos a Estados Unidos con ese ingreso para, imagínate, llegar aquí, gasolina, sin trabajar. O sea, obviamente yo dejé el patrón hace mucho tiempo y yo dejé de trabajar hace mucho tiempo con este negocio. Pero con el poco ingreso que teníamos, nos teníamos que apretar la tripa, pero sí de apretarse. Muchos piensan que somos vegetarianos porque no nos alcanzaban ni para la carne, pero no. Y realmente, pues, con puras frutas nos manteníamos y en el camino y llegamos a... Yo me he llegado a cambiar en el McDonald's también ahí, que me he rasurado. O sea, cambiarte en el carro y todo. Nos hemos hecho profesionales para cambiarnos en el carro. Sí, rápido. El día que yo vayas a hacer eso, ese es el camino. Yo no conozco otro camino para hacer este negocio. Espero que tú lo estés haciendo. Si tú lo estás haciendo, te felicito. Porque es lo mejor que tú puedes hacer. Hacer este negocio por fe, por fe. Hay un cantante salvadoreño que dice en una de sus canciones, no le vi en un segundo piso. Y dice, yo tengo tanta fe, o sea, tenía tanta fe que le iba a comprar su casa. Y es tanta mi fe que no tengo jardín y ya compré mi podadora. ¿Ya compraste tu podadora? ¿Ya estás listo para llegar? Señores, están en el mejor negocio del mundo. Nos vemos en las playas del mundo. Y te deseo todo el éxito que tú puedas creer. Gracias. Gracias.